Se está acercando el día de decir adiós Qué triste debe ser la despedida Se va a quedar el cielo sin color Se va a quedar la luna tan vacía Se va a quedar tan triste la canción Y el pobre corazón se llenará de herida Está llegando el día en que tú me vas Está llegando el fin de la alegría Y habrá que resignarse a soportar La angustia y el dolor que se avecina Regresará mi amiga soledad Que volverá a reinar para toda la vida Ya sé, lo que me toca me lo puedo imaginar Será como una eterna pesadilla Vendrán noches oscuras muy difíciles de alumbrar Tendré que ver la habitación vacía Habrá que conformarse con tu cuadro en la pared Tomarse aquel café sin compañía El mundo se transformará de pronto y dulce Pero así es la vida Está llegando el día en que tú me vas Está llegando el fin de la alegría Y habrá que resignarse a soportar La angustia y el dolor que se avecina Regresará mi amiga soledad Que volverá a reinar para toda la vida Ya sé, lo que me toca me lo puedo imaginar Será como una eterna pesadilla Vendrán noches oscuras muy difíciles de alumbrar Tendré que ver la habitación vacía Habrá que conformarse con tu cuadro en la pared Tomarse aquel café sin compañía Que el mundo se transformará de pronto y dulce Pero así es la vida Se está llegando el día de decir Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!